Primer tema de debate, William Levy es ya un empresario establecido y si hoy estuviese en el programa tendríamos muchos proyectos de los cuales hablar. Hace poco realizó una gira por varios países de América Latina presentando su propia fragancia. En Miami los bares ofrecen hoy su marca de ron. Además prepara una serie sobre pilotos hispanos de la categoría NASCAR y su recién establecida compañía desarrolla proyectos en español e inglés para él. Pues bien, la revista People en español ofreció su nueva portada a Levy y el titular elegido no fue uno sobre sus múltiples planes empresariales sino sobre su vida personal. Saludamos a nuestro colega René Solorio para que nos cuente de qué se trata. Bueno, primero esa portada René, el subido en un carrito de juguete. Eso me imagino que es algo indicando lo que va a pasar con NASCAR, que le encantan los coches. Sabemos, creo que tiene colección de coches nada baratos en la ciudad de Miami, nuestro amigo William Levy. Pero, ¿qué es lo que destaca esta portada? Sí, le fascinan los autos. Y ha venido a Los Ángeles, que ahora estás aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Es la primera vez aquí, ¿cierto? Un gusto, Juan Carlos. Efectivamente, le fascinan los carros, tiene una gran colección, le gusta la velocidad también. Y se ha metido también en varios problemas precisamente por la velocidad con la que conduce ahí en Miami. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a centrarnos en lo que dice la portada de People, un titular que si bien él siempre le ha huido, porque habla precisamente de su vida privada, algo que él trata de resguardar y cuidar muy celosamente, pero que una estrella de la naturaleza que él y su esposa son, pues es muy difícil. Pero el titular es simple y sencillo. Y dice... Estamos separados. Y se refiere a su relación con Elizabeth Gutiérrez, que también es actriz, la madre de sus hijos. Eso no se sabía, René, ya que estaban separados. No que a mí me importen, lo repito hoy una vez, y sobre todo a alguien como William Levy, que es amigo, pues no me importa realmente su vida privada. Pero eso no se suponía que ya estaba más que aclarado, que no estaban viviendo juntos, creo. Se había dicho mucho, muchos comentarios, se había especulado mucho en torno a esta relación, si estaban o no juntos, si vivían separados, si cada quien tenía su vida, si habían llegado a un acuerdo. Pero todo era como esas especulaciones, rumores, comentarios, nada confirmado por parte de él. Ella, en algunas ocasiones, dejó entrever en algún par de entrevistas que realizó para la televisión, de que efectivamente la relación ya estaba acabada, pero no con el contundente, si estamos separados, como ahora lo menciona William Levy. Y es lógico de entenderlo, yo creo que porque en esas relaciones de pareja en las que pasan por una crisis, yo creo que es necesario muchas ocasiones darse ese tiempo y poder arreglar las cosas, cuando ya definitivamente, en el caso que ahora él lo menciona, pues ya no se puede, pues ya lo dice abiertamente, sin ningún temor, porque eso también origina otros comentarios muy desagradables, y eso es lo que le disgusta a William Levy, Juan Carlos. Una de las cosas, René, que yo siempre le digo a William Levy cuando ha venido al programa, que por qué no se muda a Los Ángeles, si él quiere tener un futuro en Hollywood, creo que Miami no es el lugar para él. Miami está bien para alguien que quiere hacer telenovelas, porque hay un centro de producción enorme, ¿no? Tengo entendido, hace rato no voy a Miami, o también para alguien que quiere empezar en la música, sobre todo la música que es del sector del Caribe, de Centroamérica, etc. Pero le digo yo, si quieres hacer cine, vente para acá, y una razón que siempre me da son sus hijos, y creo que la revista People también le dice lo mismo, voy a estar donde mis hijos estén. Y lo que mencionas es muy cierto, yo creo que está todavía en un momento muy importante en su vida personal y profesional, porque todavía el tiempo avanza, y el tiempo es cruel. En el caso de él, todavía puede hacer muchas cosas en el cine, que es lo que él quiere dedicarse, quiere dejar la televisión un momento para concretarse los proyectos cinematográficos. Y tiene que estar, por supuesto, aquí, podría ir y venir y viajar, pero realmente el mercado del cine está en Los Ángeles. Y yo creo que no sería una mala decisión que pensara también junto con toda la familia. Claro, ahora es más complicado, porque si hay una separación, ya es muy difícil, ¿no? Ya no es tan sencillo, pero sí debería de concentrarse en lo que él quiere. Hablábamos hace unos meses sobre un proyecto de cine también muy importante que tenía en manos, y yo creo que hay otras oportunidades que todavía le pueden caer, pero yo creo que tiene que manejarse y estar en este mundo. Dejar los negocios quizá a un lado, pero también dedicarse a negocios cinematográficos, que es donde él quisiera o puede destacar todavía. O de pronto lo que está haciendo, que todavía no conocemos mucho los detalles de este programa, de esta serie sobre NASCAR, ¿no? Que me imagino que para él es realmente un proyecto que lo apasiona, por su gusto, por las carreras de coches y todo esto. Pero fíjate, Juan Carlos, hay algo muy interesante, que siempre hay que hacerle caso a veces. A ti te podrá apasionar los autos, te podrá apasionar los negocios, te podrá apasionar muchas cosas, pero a veces tu carrera, ¿qué es lo que le dio a conocer a William Aley? Telenovellas, pero no se puede quedar haciendo telenovelas toda la vida, ¿verdad? No se puede, pero, exacto, pero también puedes hacer cine, puedes actuar, y es algo que lo hemos dicho, yo creo que tiene todos los elementos para poder destacar en eso, pero tiene que concentrarse en ese punto, ¿no? Y de ahí despegar totalmente, ¿no? Yo creo que ha tenido altibajos en ese sentido, ¿no? Y hay que decirlo, porque ha logrado cosas muy buenas, pero de repente otra vez va hacia abajo, y de repente como que vuelve a subir, pero yo creo que debe quitarse todas estas cosas que le distraen. Yo lo de NASCAR, honestamente, yo lo quitaría a un lado. Te podrá apasionar las que se quede como hobby, ¿no? Cómprate el mejor auto, cómprate los autos que quieras, y velo como ese lado. Pero yo creo que debería de concentrarse en otros proyectos, yo creo que en el cine lo puede hacer todavía. Entiendo lo que dices, como un artista, por ejemplo, dice, bueno, soy actor, pero ahora quiero ser cantante, ¿no? Exacto. Entonces, ah, lo puedes hacer todo el tiempo, sí, sí puedo, pero uno se da cuenta que no se puede, ¿no? No se puede. Lo ha demostrado muchas veces tanta gente. Ahora, está bien lo que mencionas de NASCAR, dice, bueno, que lo maneje como un hobby, pero al mismo tiempo si ves este lanzamiento que fue de su colonia, que todavía no la he olido, para saber a qué huele William Levy, le fue muy bien. Yo veía que la gente estaba feliz, lo vimos en redes sociales, compartiendo con sus seguidoras, obviamente. Me imagino que es un perfume para hombres, pero las mujeres se lo pondrán o se lo comprarán a sus parejas, ¿no? Bueno, debe ser de esos perfumes. Unisex. Unisex, ¿no? A mí me gustan los unisex. Entonces, yo creo que sí, sí le ha ido muy bien, es cierto. Lo que tú mencionas, hay que mencionar otros comerciales que también han roto récords, y me refiero al alcance, al impacto que han tenido en la televisión, como ese de papas fritas, que en México fue muy popular, y que ese tipo de comerciales, pues, catapultan a él comercialmente hablando, a nivel empresarial, a nivel de negocios, cosa que no está peleada una con la otra, ¿no? Correcto. Pero, obviamente, aprovechando que tiene esas ganas de producir, esas ganas de hacer cosas, pues, ¿por qué no hace como le hace Eduardo Berasta y como en su momento Salma Hayek lo hizo? Crear su propia productora, crear sus propios proyectos televisivos, y si no llega a un proyecto interesante a nivel cinematográfico, pues, tú invéntatelo. Lo desarrollé. Créatelo, desarrollalos, porque tienes ya los recursos para hacerlo. A mí me parece que ese es el punto que debería de enfocarse todavía, antes de que pasen malos años. Y me estoy quedando sin voz antes de que me... Bueno, no te hacemos hablar más, René, a ver si mañana recuperas la voz. Pero tienes razón, yo le seguiré diciendo, cada vez que viene acá, le digo, vente para Los Ángeles, estudia también actuación con la gente de cine, que es muy diferente, un maestro de televisión, lo ha dicho Adriana Barrazo, ¿no? Si es un diferente tipo de expresión, o lo que tienes que hacer con tu cuerpo, con tu voz, es muy diferente de lo que haces en teatro, en televisión o en cine. Exacto. Le digo, vente para acá y cuente a estudiar. Y ese es otro punto muy interesante en el caso de él. Porque, mira, aquí lo hemos hablado mucho, ¿no? Yo creo que él puede dar todavía muchísimo más, ¿no? Pero tiene que concentrarse, dejar un poco esas distracciones, que son muy interesantes, pero concentrarse en lo que nosotros insistimos, ¿no? En llevarlo a que haga cosas más interesantes. Ok, entonces menos coches de carreras y más atención a la actuación, quizá. Pero bueno, se le manda un abrazo a William Levick, se le quiere mucho. Muchas gracias, era René Solorio. Por primera vez desde nuestros estudios aquí en Hollywood. Ya estás asentado aquí, ¿no? Totalmente. Perfecto.